José Alfonso, Oiro y Pedro Tomás, Martelo a bailar se dijo Hace tiempo que no tengo una muchachita que me sirva de refugio para mis penas Hace tiempo que no tengo una muchachita que me sirva de refugio para mis penas La quisiera que sea joven y tiernecita para pasarme sabroso un rato con ella Que me diga amorcito, soy tuyo cuando quieras, que me haga cariñitos de distintas maneras Que me haga cariñitos de distintas maneras Que cuando le pida un besito me regale la vida entera Que cuando le pida un besito me regale la vida entera Yo no busco ni una ni dos, ni dos ni tres ni mucho más Tan solo quiero saber a lo que saben las demás Son gustos de un hombre fiel a veces se debe dar No busco otra mujer, yo quiero la mía nomás Para José Alonso Suárez, Checho Serrano y Arturo Concejo Seja Y allá en la bahía, Jorge Vandrieche y Gerard Budeche Andrés Tami Gédeco Doctores, Juan Carlos Rubiano y Gustavo Roa Arrozal Con afecto al Chino y Robert Selchard La mujer que yo escogí para ser mi esposa Yo la adoro y no voy a cambiarla por nadie La mujer que yo escogí para ser mi esposa Yo la adoro y no voy a cambiarla por nadie Lo que pasa es que yo creo que si pruebo otra Y para saber que la mía es incomparable Si de pronto yo peco de que sea lo peor Son caprichos que tengo dentro del corazón Son caprichos que tengo dentro del corazón Porque de esta forma compruebo mi vida que eres la mejor Porque de esta forma compruebo mi vida que eres la mejor Yo no busco ni una, ni dos, ni dos, ni tres, ni mucho más Yo tan solo quiero saber a lo que saben las demás Son gustos de un hombre fiel, a veces se debe dar No busco otra mujer, yo quiero la mía nomás A mis seguidores, a Verde Acometo Albertito González y Euripides Pulido ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya!